¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anne Juega, por supuesto chicos, y el día de hoy les traigo un video totalmente diferente, nada que ver a PKXD, nada que ver a Roblox. Quiero compartir con ustedes un jueguito que vi por anuncio y que me gustó muchísimo ese anuncio, o sea, esa publicidad que a veces aparece en otros juegos. Así que voy a jugarlo ahora y mostrarles de qué trata. El juego se llama Beard Sword Puzzle. No sé si lo conocen, no sé si es nuevo, no lo sé. Pero yo ya lo tengo descargado, es gratuito y lo voy a probar en este mismo momento junto a todos ustedes que van a ser testigo en este mismo momento también. Pero antes de comenzar con este juego, quiero decirte que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y todavía no me conoces, todavía no sabes quién es Anne Juega, pues Anne Juega es una youtuber influencer también que le gusta hacer y compartir estos tipos de videos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Así que si eres fan de los videojuegos y sobre todo más de PKXD y de Roblox, quiero invitarte a que te suscribas a este canal que es totalmente gratis. Y por acá voy a dejar también el canal recomendado de Kiara Juega para que vayas, lo visites y te suscribas también si eres fanático real de los videojuegos o de roleplays que también sabemos realizar junto a Kiara Juega. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar realmente con este videojuego como se debe. Ok, ya me encuentro dentro del juego. Habrán visto una pequeña intro por ahí del juego y acá me está diciendo Feliz Navidad. Bueno, ya pasó la Navidad, pero creo que hay como unos, no sé, una ropita especial. Acá hay un bosque. Bueno, algo especial. Yo lo voy a sacar porque, o sea, si ustedes quieren ir a reclamar estas recompensas, van a tener que ver, ven, aquí aparece para ver una publicidad, ¿sí? Yo voy a optar por sacarlo en este momento porque quiero mostrarles el juego porque en la publicidad parecía interesante. Vamos a ver, nivel 1. Es súper fácil. Tengo que poner esto. Ajá, cliquearlo aquí. O sea, hay que poner los mismos pajaritos en la rama que corresponde, ¿sí? Este es el tutorial, chicos. Bien, pasemos a la siguiente. Este también es fácil. El pajarito rosa tiene que ir acá. Cool. Bien. ¡Ah, me encanta porque se van volando! Me encanta. Y estos aquí. Perfecto. Seguimos con el tutorial, al parecer. Increíble, me dice el juego en inglés. Este es más difícil, miren. Vamos a poner, como tenemos dos ramas vacías, hay que sacar este. Entonces vamos a juntar en una rama de los negros. Ajá. Y en la otra rama... No, rosa no podemos juntar acá porque tenemos que sacar el violeta. Entonces en la otra rama vamos a poner a los rosas. Bien, el rosa por aquí, el negro por aquí y que se vayan volando los pajaritos rosa. ¡Adiós! ¡Adiós! Estos fueron volando felizmente. Bien, ahora los violeta aquí y estos por acá. ¡Váyase todos! ¡Son libres todos! ¡Vuelen tranquilos y felices con su manada! ¡No, manada no! ¡Con su bandada de pájaros! Publicidad. Adiós, Candy Crush. Antes jugaba mucho al Candy Crush en Facebook. No sé si sigue estando. Es que Facebook ya casi no lo utilizo mucho. Tenemos dos ramas. Ahora nos aparecieron tucanes. Vamos a poner los tucanes por aquí y obviamente los negros, ¿no? Sí, los negros por acá entonces. El negro por aquí, el tucán por acá. Ahora que ya liberamos una rama vamos a poner los rosas. ¿Ven? Ahí. ¡Es fácil! Lindo y muy de pájaros el juego. Bueno, y me encanta igual, ¿eh? Me gusta porque hay que usar mucha lógica. Y a mí me encanta usar mucho la lógica para estos juegos estratégicos. Me encanta mucho, ¿eh? Bien, ya me quedaría el tucancito rubio con ese peinadito súper cool de falda a los anteojos. Y es súper mega, ultra, hiper cool el tucancito, ¿eh? Ven, únete, por favor, váyanse al libres. ¡Adiós! ¡Ay! Increíble, chicos. Si no dice el juego, bueno. Está increíble, chicos. Ok, siguiente nivel. ¿Qué pasó acá? Me está pidiendo que agregue una rama. Ok. ¡Ah! Ajá. Miren, para seguir agregando ramas, yo creo que vamos a tener que mirar videos de publicidad en un futuro. Oh, si quieres sacarle los videos de publicidad, aquí tienen. Pero lo único que tienen que comprarlo con dinero real, chicos. Yo voy a optar por seguir siendo la enjuega de siempre. Y vamos a jugarlo así, chicos. ¡Re pobre, era pobre! Bien, entonces vamos a considerar... ¡Ay, qué bonitos búhos, chicos! Me encantaría tenerlos de mascota. Bien, otro búho por aquí. Y acá se está haciendo más difícil, hay que pensarlo bien, ¿eh? Pensemos. A ver. Tucancito hay que sacar, ¿no? O rosa. A ver, a ver. ¡Ay, chicos! Tenemos que pensar, ¿eh? Vamos a quitar por ahora los tucanes. Y los rosas por aquí. Rosa. Tucán. Rosa. Bien. Me encanta esto, que tienen un gorrito, chicos. ¡Qué bonito! Me encanta. ¡Wow, por acá! No, lechuza, perdón. ¡Ay, se fueron las lechuzas! No me había percatado de eso. Bien. Se fueron las lechuzas. Ya liberamos a la lechuza. Y ahora vamos a liberar a los que tienen el gorrito, chicos. ¡Qué bonito! Se van los violetas, ¿eh? ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Las quiero! Porque parecía que eran todas pajaritas. Negrito por acá. Negrito por acá. Me encanta porque todos los pajaritos tienen un accesorio en la cabeza, ¿eh? Si no es un pelito, es un gorrito. ¡Adiós, señores tucanes! ¡Adiós! Sean libres, pajaritos. Sean libres. ¡Adiós! Bueno, chicos, ya pasamos de nivel. Pero ustedes vieron que esto se va poniendo más complicado cada vez, ¿eh? Ya hidraté mi cerebro. Ahora vamos a seguir jugando. ¡Ah! Este está más difícil. ¡Ah! Tenemos que agregar una rama. ¡Ah! Y tenemos que ver la publicidad. Ok. 31 segundos restantes. Dice ahí. Se me congeló. No sé por qué. Ok. Tengo que reiniciar el juego porque se me congeló todo. Habíamos quedado en el nivel 6. No sé por qué no me deja... Ahí está. Tengo que ver un video. Pero voy a ver si con estas ramas que tengo me las puedo arreglar. A ver. Creo que no. Pero bueno. Vamos a pasar. El negro por acá. Otro negro por aquí. Y... Rosita por aquí. Y rosita por acá. Perfecto. Entonces. Entonces nada. Tengo que sacar... Miren el rosa donde está. Voy a pasar estos tres por acá arriba. ¡Ah! No me deja pasarlos. Bueno. ¿Y aquí? Bueno. Aquí sí me dejó. Ahora sí. Aquí. ¡Ay! No tengo lugar. No tengo espacio. ¡Por un espacio, chicos! No puedo creer esto. Y este pasarlo acá no me deja. Sí o sí hay que pegarlos. Ok. Solamente tengo que sacar esto. Tengo que agregar una rama más, chicos. Pero el tema es que se me congela. Si yo pongo para ver video. Vamos a ver si me deja mirar un video. Ahí está. Soy la chica más feliz del mundo. Porque me dejó mirar el video. A esperar la publicidad, ¿no? No me queda otra. 20 minutos después. Ok. Ya tengo la rama nueva. Y ahora sí tengo la oportunidad de pasar este para acá. Y vamos a pasar a estos aquí. Ahora sí. ¡Buen seas libre! Pajaritos hermosos. Y ahora vamos a pasar este por acá. Este acá. Claro. Ya con una rama que vamos agregando se hace mucho más fácil después. O sea, acaban de verlo. LOL. Si no lo vieron, retrocedan el video. Y véanlo. Adiós. Esas lechuzas me encantan. Amo las lechuzas. Ah, ok. Vamos a pasar entonces todos para acá. Adiós. Y la última. ¡Chicos! ¡Me encantó! Amé este jueguito, chicos. Es un vicio, ¿eh? Lo único malo es que está lleno de propagandas. Pero bueno, si tienen el mayor dinero posible, apretan acá y lo sacan. Y listo. O sea, lo compran, lo pagan en efectivo, si es posible. Y después no van a tener nunca más publicidad. Ok, vamos a pasar los tucancitos por aquí. Y este... Ah, está bien, por acá. Este por acá. Creo que no va a hacer falta agregar una rama. Creo. No estoy segura. Creo que sí hace falta agregar una rama. A ver si puedo poner esta acá. ¡Ay, no! No, fue en vano lo que hice. Fue en vano lo que hice. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Esperen, se me acaba de prender la lamparita. Aquí. Ahí está. No hace falta agregar una rama en este nivel. O sea, ustedes están viendo que lo puedo pasar. Vamos a poner ahora estos aquí. Este acá. Miren. ¡Eh, eh, eh! Han jugado pudo. Ya les dije que estos juegos así me encantan. Los que son de estrategia me encantan muchísimo. Miren. ¡Ah! Acabo de liberar a todos los pajaritos. Y no necesité ninguna rama, chicos. Ustedes vieron. ¡Bye! Se fueron contentos y felices. ¿Qué es esto? ¡Ah! Debe ser como una nueva ropita quizás. No lo sé. Nivel 7 lo jugué súper bien, ¿eh? Hay que sacar los violetas. Así que violetas por aquí, por acá. ¡Ah! Pensemos. A ver, pensemos. Pensemos, pensemos. Tucán no. El negro sacarlo sería... ¡No! No estaría mal. Miren, si saco el negro lo pongo acá. Ahí pongo este acá. Y pongo este aquí. ¡Eh, eh, eh! Anjuega, libero una rama. ¡Eh, eh, eh! Entonces, o pongo los rosas. A ver, a ver. Pensemos acá. Hay que usar la lógica y pensar, chicos. No muevan si no pensaron primero. Frase del día de este video. A ver, Tucán no. Miren, voy a mover este acá. Para luego mover este acá. Y ahí voy sacando los pajaritos rosa. Porque tengo que liberar este, ¿entienden? ¡Ah! Y ahora ya liberé este, chicos. Miren. Anjuega. No necesito ver la publicidad para desbloquear una rama, chicos. Pero soy una genio, por Dios. Ahora sí, vamos a poner todos los amarillos acá. Y ya liberamos a los pajaritos negros. Barbudos, por cierto. No había visto que tenían barba. Los acabo de ver. Liberamos los violetas. Liberamos los rosas. Para luego liberar, chicos, a los amarillos. Pero sí, de fácil y sencillo es esto. Por favor, chicos. No me van a decir que no es fácil y sencillo. Ok, nivel 9. Hasta ahora, todo fácil, ¿eh? Voy a sacar los auriculares. Ahí está. Porque lo único que se escucha es un ruido de pi, 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 pi. De pajaritos. Ahí está. Entonces, no, no. ¿Sabes qué? No quiero rama. No necesito rama. Porque Anjuega tiene el control de este juego. Ok. Anjuega tiene el control. Entonces. No, va. Pero que basta, te dije. Yo voy a poder. Vas a ver. No necesito que me muestres el dedito cada rato. Porque Anjuega puede. Ajá. Mam, 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 mam. Este está muy lejos. Y este también está muy lejos. Ay, se me complicó. No, no, no. No se me complicó nada. Miren. Miren. Ajá, ajá. Ya liberé una rama. ¿Vieron? Anjuega puede. Ya les dije, chicos. Anjuega todo lo puede. Vamos para acá. Vamos a pasar este por acá por el momento. Y ahora liberamos a los pajaritos negros barbudos. Que, por cierto, no sabía que los pajaritos también poseían barba. Pero bueno. Bien, ahora vamos a poner este por acá. Este por aquí. Y se liberan los pajaritos con gorritos todos azules. Ahí está. Ahora vamos a poner este aquí. Los tucancitos por aquí. Este por acá. Y este por acá. Y liberemos a todos juntos, chicos. Bye. Adiós. Y pasamos al nivel 10. Ok, no me falta nada para desbloquear esto. Miren. Yo creo que ya en este nivel tengo que desbloquear eso nuevo. Que me parece que no sé qué es. Y que me intriga mucho. Así que vamos a pasar. A ver, a ver. Pensemos. No, pensemos. Vamos a pasar este por acá. Y acá se me está complicando, ¿eh? Y vamos a pasar... Se me complicó. Este acá. No, basta, mano. La mano me tiene ya. Ay, Dios. La mano... No, no te voy a usar. Voy a llegar al nivel 10 sin usarte. O sea, yo te usé la primera vez. O la segunda, no recuerdo. Porque me pedías usar. Pero yo creí que estaba en el tutorial todavía. Y no fue así. Entonces vamos a pasar este pajarito por acá. Ahí está. Y libero los dos rubios. ¿Qué dije? Pajaritos rubios. Y ahora vamos a poner esto aquí. Y liberamos a los azules, chicos. Tan fácil y sencillo como esto no lo van a conseguir nunca en sus vidas. Aquí no juega solamente van a... A ver. Ahora vamos a poner esto acá. Miren, miren, miren. Miren qué fácil, chicos. Nah. Si no saben cómo jugar este juego, sigan los consejos míos, ¿sí? De algo juega. Porque si no, no lo van a poder pasar nunca, chicos. Tienen que pensar antes de mover. Ya lo dije 1500 veces más o menos. Vamos a pasar los verdes por aquí arriba. Y se van las lechuzas. Adiós, lechuzas hermosas. Y ahora liberamos los rosas. Y ahora, ¿por qué no? Los amarillos, chicos. Tan sencillo como esto. Y por último, los verdes, chicos. Vamos a ver qué es eso. A ver. ¿Ya los desbloqueé? Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Nueva? ¿Qué banda? O sea, ¿todo para eso? ¿Y cómo cambio la banda, eh? Por acá lo cambio. No, no sé cómo lo cambio. Bien, chicos. Nivel 11. Y este sería el último nivel que voy a jugar. ¿Saben por qué? Porque el video se hizo muy largo. La verdad que el juego me gusta mucho. Me gustó muchísimo. Quiero que lo sepan. Y quiero dejarlo en claro. Bien, Violeta. Este también es fácil, miren. Ponemos esta acá. Y ahora ponemos esta acá. Y ya liberamos una rama. Lo único que tienen que hacer, lo único no. Bueno, tienen que juntar los pajaritos. O sea, los pajaritos del mismo color para que se vayan todos volando. Pero siempre recuerden tratar de liberar una rama, ¿sí? Si no, vean el video y desbloquean una rama. Pero fíjense que yo hasta ahora no necesité ramas. Salvo, creo que en dos ocasiones o si no, en una ocasión no lo recuerdo ya. Bueno, pero después ya es cuestión de pensar, chicos. Piensen mucho. A ver, entonces. Vamos a sacar estos por acá. Ahí está. Y este aquí. Y este. Miren, chicos. Ya liberamos los pajaritos azulcitos. Bien, perfecto. No, no existe esa palabra. Yo, ves que me encanta a mí hacer palabras nuevas. Miren, ya aquí se van los negritos. Y aquí se van los, eh, nadie por ahora. Ahí, ahora sí se van estas hermosas lechuzas o búhos o lo que sea. No sé cuáles son. Creo que eran búhos. Las lechuzas son estas que son más chiquititas, me parece. A ver, vamos a pasar por aquí. Ya liberamos todo. Chicos, chicos, esto es súper fácil y sencillo. Lo puedes jugar hasta un bebé de tres años, yo creo. Esto no sé qué es. Lo voy a averiguar antes de terminar este video. Bueno, no sé qué fue lo que desbloqueé. Si ustedes saben y conocen este juego y saben qué fue lo que yo desbloqueé, me lo pueden ir abajo en los comentarios porque no tengo ni idea. Entonces, si ustedes quieren que yo siga jugando estos tipos de juegos, me lo ponen en los comentarios. Me recomiendan también un juego. Y nada, chicos, llegó la hora de que se termine este video. Sí, chicos, sí. Llegó la hora de que se termine. Yo sé que ustedes me necesitan y me quieren muchísimo. A veces no sé ni lo que digo. Pero bueno, chicos, no olviden de dejarme su like en este video. Suscribite si es la primera vez que me estás viendo. Y no olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.